Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Space Booginers Bien, pues... yo creo que muchos... yo creo que muchos... yo es que me lo tomo a risa ya porque es la risa, es que estoy... hay que divertirse, hay que reírse, ya no vale cabrearse Bueno, lo primero, deciros que estamos sobre nuestra plataforma y sobre nuestra nave increíblemente inmensa Por última vez, por última vez ¿Qué es lo que pasa? Que aquí finaliza esta partida Bien chicos, no os preocupéis, voy a empezar una partida nueva, ¿vale? Y os explicaré los detalles después de que veáis que ha sido lo último que ha pasado, ¿no? Porque yo creo que ya... pues os decía que hay que tomarse la gracia, ¿no? A risa porque... Seguro que muchos ya venís diciendo, ha subiolado un vídeo a ver qué coño le ha pasado hoy Seguro, seguro, ¿eh? Seguro que muchos de vosotros estáis ya... medio descojonados diciendo, madre mía de mi vida ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora... esto es la hostia Bueno, vamos a ver qué ha pasado esta vez Vale, bueno, primero deciros... aquí en España está haciendo un calor ahora exagerado Y no puedo dormir... no puedo dormir prácticamente Dormo muy mal Así que me despierto de madrugada Y como no puedo grabar, pues... me pongo a hacer cosillas, ¿no? Y una de las cosillas que me he puesto a hacer Era ver si esta nave era... con los retoques que han debido de hacer a... O que yo creo que han debido de tocar los propulsores E intenta ver si podía salir fuera, ¿no? Y podía volver a entrar de una atmósfera Bueno, pues no puede ni entrar ni salir Como veis, ni salir, tampoco puede salir Pero espérate Espérate, que eso podría ser lo menos problemático Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, chicos Vamos a encenderlo todo Vamos a darle toda la potencia Y vamos a quitar esto Nos levantamos A priori la nave solamente tiene los atmosféricos puestos, ¿eh? No tiene ningún otro... No tiene ningún otro puesto Le puedo poner los hidrógenos, pero no, solo están los atmosféricos Bueno, la voy a levantar ¿Vale? Que quiero que veáis... ¿Qué sucede esta vez? Bueno Por ahí más o menos Yo creo que nos puede valer No lo sé La torcida Ahí No Ahí Venga, dale, por ahí me valdrá Sí, da igual, va a ser un segundo Venga Los ponemos a tope Hasta con hidrógenos Vamos a darle potencia al máximo En línea recta, chicos Y ya veréis qué sucede A los 250 O cerca de 300 No llega a los 300 No llega a los 300 250-270 metros por segundo Estar... Fijaos ahí abajo En el velocímetro Porque algo va a suceder Bueno, y a la pantalla Qué bien, la policía ya viene a por mí Bueno Pues vamos a ver qué pasa No os pienso desvelar nada Pero no pienso desvelaros nada, eh Vamos a esperar Pacientemente Que coja la velocidad Que tiene que coger la nave Y yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí Pero bueno Pasan, ¿no? Pues ya está Pasan, pasan Oye, que no queréis que juegue a Space Engineer Por... Ya está Bueno, muy atentos, chicos Prestad atención Que llega el momento cumbre Está a punto ya Por aquí debería ya de empezar A hacer lo que tiene que hacer Está llegando hasta bastante lejos y todo Madre mía Bueno, yo creo que nunca había cogido esta velocidad ¿Basta que me ponga a grabar ahora Para que salgan las cosas bien? ¿O cómo va esto? What the fuck? Si, lo que yo te diga Pues ahí lo tenéis Eso es lo que pasa Explota la nave En mil pedazos Ahí lo veis Bueno Qué bien, ¿eh? Aquí está Aquí está divertido Vamos a secar las cosas A ver, tío Andrézate Bueno, qué coño Ya que estamos Nos estrellamos, ¿no? Vamos para abajo Vamos a darle máxima potencia La montaña me lo está pidiendo La montaña me lo pide La montaña me lo pide No, yo quería montaña Explota Explota Pero bien Esta vez vas a explotar Pero contra las ganas del mundo vas a explotar Madre mía La de horas que le he echado esta nave Chavales No os hacéis una idea No os hacéis una maldita idea Oh, mira tú que bien Vuelven los bugs Vuelven las cosas invisibles Bueno, me da igual Pues boca abajo Si el caso es estrellarme A volar Ah, espera Que ahora rebota la nave En serio Ahora me rebota la nave Lo tengo quitado El Space Master Bueno Pues ahora La nave rebota Nos explota Tirará Y tirará Bueno, pues ya lo veis Vale, esta es la historia chicos Voy a cargar la partida Bueno, pues Estamos en un principio Empezar una nueva partida La partida New game Mundo personalizado Star System El nombre de partida Va a ser D3 ¿Qué coño? D3 D3 D3, ahora sí Descripción A por ellos Vale Modo online Modo online Amigos ¿Cuántos? 16 15 Vamos a poner 10 ¿Qué significa esto chicos? Muchos ya me lo habíais pedido Pues esto significa Que si Sois amigos míos Podréis entrar A mi partida Y jugar conmigo ¿Vale? Bien para ayudarme Bien para crearos vosotros Una base Bien para Haceros una nave Vosotros Para lo que queráis Pero mi intención Solo es una Y es Jugar el mod ¿Vale? Jugar el mod Que ahora os explicaré Y Y a ver hasta donde podemos llegar ¿Vale? Porque me da a mi la sensación Que Hombre No es imposible Pero Una sola persona Contra Tanta hostilidad Y tantas naves Contra una persona sola Me parece Muy difícil Así que Había pensado Que a lo mejor Con varios A lo mejor Con varios Pues podríamos llegar Más lejos ¿No? Y por otro lado Pues Muchos de vosotros Sé que queríais jugar Una partida conmigo Pues este es el momento ¿Vale? ¿Qué debéis hacer? Muy sencillo Tenéis que tenerme agregado A Steam Como amigo Evidentemente Podéis buscar Latu D3 en Steam Y me vais a encontrar Solo en cuanto veáis Mi logotipo Lo vais Lo vais a ver rápido Y uniros a la partida ¿Vale? Si hay 10 personas Dentro de esa partida No vais a poder entrar ¿Vale? Porque Lo restrinjo A 10 Vale Yo no sé Si en esa partida Esto evidentemente No es un servidor No es un servidor Que también lo he pensado Hacer un servidor Así que me imagino Que solo podéis jugar Cuando esté yo jugando Podemos hacer pruebas Porque tampoco lo sé Esto es la primera vez Que lo hago Podemos hacer pruebas Y si os deja jugar Cuando yo no esté Mira mucho mejor Por si queréis avanzar Vosotros lo que os dé la gana O queráis Bloque de límites No quiero bloque de límites Guardado automático No quiero guardado automático Mods Vale Esto a lo mejor es importante Que tengáis los mismos Que tengo yo ¿Vale? Tampoco son muchos Uno es el Nanite Control Factory El Exploration Enchanted Mod V2.8 Aquí podéis ir haciendo pausa Y lo podéis ir buscando Instalando estos mods ¿Vale? Aquí lo tenéis Este es el importante Porque es el mod Que como os digo Quiero jugar Stop el LC Bueno este en verdad Este no Solamente los que voy poniendo A la derecha Este no hace falta Este no hace falta El Nanite Control Factory Es el original Esto pues no lo sé A lo mejor lo pongo en un futuro Pero esto no hace falta A priori El Armored Trust Pues lo voy a meter ¿Vale? Armored Trust El Airlock Block Tío esto te quita muchas mierdas Clear LCD Pues tampoco lo necesitamos La verdad El Angard Door Tampoco lo necesitamos El Speed Mod Over 500 Y el Interior Door ¿Vale? De X1 Interior Door ¿Vale? Pues aquí es donde podéis hacer pausa Y Ponerlos Os lo guardáis Para cuando queráis jugar conmigo Que no os dé ningún problema El El meteros en la partida ¿Vale? Venga Pues aceptamos Star System Avanzados Vamos a poner A ver Esto pues Supervivencia ¿No? Esto por 3 Tamaño inventario Bla 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 Curación automática Borrar la medición No Habilitar modo espectador Daño por propulsor Bueno Esto lo puedo modificar ¿Vale? En un principio Voy a poner daño por propulsor Lo vamos a dejar Pero esto Si vosotros me decís Porque os molesta A mi me molesta mucho El daño por propulsor Yo por mi lo quitaría Pero Si vosotros lo Lo queréis Que yo después lo quite Pues lo quito No pasa nada Vale Muerte permanente No evidentemente Activar oxígeno En cuanto a salvatorio Cargueros Script en juego Esto no sé que es Si alguno me podéis Explicar que es esto Pues bien De momento pues lo quitaré Bueno herramientas Voxel de destrucción Quitamos los lobos Quitamos las arañas Y fijaos Os digo una cosa Estoy hasta por quitar Los drones ¿Vale? Porque ya el mismo mod Te mete naves Pero vamos a dejarlos ¿Vale? Como siempre pues Podemos Podemos quitarlo Cuando queramos El airlock Lo ponemos Y Ya está Creo que está ¿No? Si creo que si Pues venga Empezamos Aceptamos El nombre demasiado corto Joder Vale De tres Me mola ¿Qué os parece ese nombre? De tres me mola Venga Aceptamos Bien chicos Antes de que cargue la partida Tenéis que elegir Una nave Tenéis que elegir Obligatoriamente Y esto es obligatoriamente Si os dan a elegir ¿Vale? Si no no Pigeon Cualquiera de las pigeon ¿Vale? Son todas iguales Lo único que cambia es el color Yo voy a coger la naranja Y blanca Porque es la que más me gusta Pero todas Son iguales Una pigeon Obligatorio Esto es obligatorio ¿Vale? Y le damos a renacer Venga a ver Pues aquí estamos Esta es nuestra nave de inicio Y deciros que No solo es nave de inicio Que va a ser prácticamente nave Nave final ¿Vale? Porque esta nave Contiene Las cosas del mod Como podéis ver Esta estructura A ver No es difícil de hacer tampoco Pero bueno Es una movida rara Que tiene el chico puesto El que El que ha creado el mod Y con eso se va a tradear ¿Vale? Mediante Espera Lo voy a explicar Si Vale Mediante esto ¿Vale? Mediante este enganche Y esta tolva Con estas dos cosas Y por debajo Unas conexiones Que no se muy bien como van Porque nunca ha destripado esta nave Con esas dos conexiones Se hacen los tradeos ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Bueno Al principio Como podéis ver Voy a apagar ya esto Dos días A ver Bueno da igual Esta nave Lo mejor que podemos hacer Al principio Es ir con batería Porque no tenemos Nada No tenemos nada De uranio ¿Vale? Así que Debajo está el panel solar Toda la batería Que podamos usar Bienvenida sea La prioridad Va a ser Jugar en el espacio Porque Yo ya me he dado Un garbeo Ya os he dicho Que hago cosas Cuando me despierto Hago cosas Pues una de esas Ha sido Me he dado un pirulo Con el caza nuestro Por toda la tierra Y no había nada ¿Vale? No había nada Así que me imagino Bueno había nada Las dos estaciones piratas Y la de inicio Y ya está Todo está en el espacio ¿Vale? En el espacio Se he encontrado Estaciones nuevas Y hay una estación Que es de tradeo Bien Estas estaciones Hay que ir localizándolas Y yo no sé Dónde están ¿Vale? Ya están hablando Por ahí Así que Lo que voy a hacer Es dar una vueltecita Con vosotros No En verdad no Joder ya Madre mía de mi vida Chicos Disculpad Está la vecina hablando Radiopatio A ver Vamos a empezar A poner las cosas ¿Vale? Select trade goods ¿Vale? Esto es lo que utilizamos ¿Vale? Pues como os decía Hay aquí Tú puedes quitar esto Y ver lo que está invisible ¿Vale? Pero básicamente Select trade goods Esto es para cuando llegues A la estación de comercio Poder tradear por créditos Es decir Cualquier cosa la puedes vender Entonces a mí se me ha ocurrido Que para hacer un poquito Las cosas más complicadas Ya sabéis que a mí me gusta Entre Entre rizar el rizo Y He pensado Que no vamos a poder Refinar Lo que Significa Que Por Solo vamos a poder Conseguir La materia prima O sea No vamos a poder refinar Literalmente Por lo tanto Bueno no voy a poder Es una restricción Que yo me pongo Por poder puedes ¿Vale? Por lo menos De momento Porque es que en el momento O a lo mejor Si se puede refinar Pero no construir Bueno Alguna historia Tenemos que inventarnos Y de ahí Entráis vosotros Que también me podéis dar ideas Aparte de jugar conmigo Pero ni yo Ni ninguno de vosotros Esto es para todos igual En esa estación Tú vendes Y te da unos créditos ¿Vale? Con esos créditos Tú puedes comprar Lo que te dé la gana Ahí está Ahí está lo gracioso El uranio Evidentemente Va a ser Pues que os voy a contar ¿No? Bien Pues con este uranio Bueno con este uranio Pues nada Lo utilizas Pero aparte del uranio Necesitas chapas Necesitas superconductores Necesitas todo lo necesario Para seguir construyendo Y ampliar Digamos Esta nave ¿Vale? La historia Es que Esta nave Bueno U otra nave Podéis coger perfectamente Toda la parte de arriba Si no sabéis Cómo funciona la cosa Le echáis un ojo Le echáis un ojo Como lo tiene El chico hecho Todo esto ¿Vale? O sea todo esto Pues yo que sé Esto lo miras aquí Le das ahí Ya le das aquí ¿Qué tiene esto empalmado? Bueno pues aquí debería de verse O simplemente Tiene esto Por ejemplo Tiene lo otro Tiene tal Tiene pascual No pues tiene solo esto Vale Tiene esto Que no sé qué es ¿Vale? Alternar bloque Esto parece que es un Un programable No Drenar todo No esto puede ser la tolva Por ejemplo Esto igual es la tolva Luego tiene aquí Pues nada Los filtros ¿Vale? Esto debe de ser la tolva Sí Sorter Creo que es la tolva Porque está en inglés Y así chicos Es decir La historia es que tú Vendas Para comprar créditos Y luego tú puedes hacer Lo que te dé la gana Que quieres ser un pirata Y quieres ir destruyendo Por ahí todas las naves Que te encuentres Porque van respondiendo naves Diferentes Puedes hacer Lo que quieres Declararte la guerra Con este Con el otro Pues lo puedes hacer ¿Me entendéis? ¿Por dónde van los tiros? Pero No puedes Construirte Nada Tienes que Comprarlo Con los créditos Entonces Ahí está el kit de la cuestión ¿Cómo hacemos para ganar créditos? Porque claro Evidentemente Podríamos minar ¿No? Me cojo el cacharro Que me dan de inicio Te pones a minar Y vas y vendes El mineral que has comprado En bruto Lo vendes sin refinar Y es dinero que te llevas Esa es una opción Otra es la que os he dicho Es destruir naves Y arrasarlas Y vender lo que no necesites Y con esos créditos Comprar lo que necesites No sé Pero sobre todo Es un plus Que yo creo que va a estar Muy muy guapo Y que nos va a obligar O me va a obligar Porque a lo mejor no Queréis jugar conmigo No sé A tener que estar Constantemente Usando baterías ¿Vale? Todas las naves Van a tener que llevar Muchas baterías Porque el uranio Va a escasear Vamos a necesitar los créditos Para seguir ampliando Esta nave O construir una más grande Porque esta es una nave pequeña Esta no es una nave grande En la que puedas andar Pero vamos que nos sirve igual O sea Tampoco O ponerle misiles Yo que sé chicos Hay policía Hay de todo ¿Vale? Así que chicos Este capítulo No lo voy a alargar más Será simplemente Empezar una partidita Y a ver que Empezaré a grabar el siguiente Una vez ya tengáis esta información Yo no voy a avanzar por mi cuenta O no creo que lo haga Y si lo hago Si lo hago Si traigo otro capitulillo más A lo mejor Es Pues simplemente explorando ¿Vale? Porque ahora mismo Como podéis ver No conocemos nada ¿Vale? Hay que buscar las estaciones En el cosmos Que Dios sabe Donde andarán Y yo creo que puede estar Muy divertida esta idea Nos dejamos de historias De naves gigantes Nos dejamos de De movidas De Bueno Bajar a la tierra La verdad A ver ¿Es una tontería? No Porque si tú consigues Conquistar Todo lo que hay en la tierra Y te llevas Todos esos materiales Ahí te hinchas ¿Eh? Eso está claro ¿El problema? Pues bueno Aquí veis No tenemos No tenemos Absolutamente nada Y esta nave Evidentemente Es todo de Propulsión iónica No tiene No puede bajar A ninguna atmósfera ¿Vale? Así que yo creo que Puede estar muy divertido Chicos Si creéis oportuno Como es posible Porque no sé Si os vais a animar A jugar Porque Si es ¿Qué os voy a decir? Bueno eso No sé si os vais a animar A jugar Entonces No sé Si querréis vosotros Que venga bien Que meta algún mod Más de exploración Más de naves aleatorias Para que haya más Más jueguillo ¿No? Para que puedas ¿Me entendéis? ¿No? Así que no sé chicos No sé Ahí lo dejo Todo en vuestras manos Empezamos Una nueva partida Space Engineers Yo ya tengo la sonrisa De aquí a aquí Espero que de verdad De verdad Salga todo bien Esta vez Que se acaben los bugs He creado la partida En la versión En la 1.180 Y a lo mejor me he equivocado Igual tendría que haber vuelto A la anterior Pero no pasa nada O sea Esto puedo volver a repetirlo Fuera de cámara No hemos hecho absolutamente nada Era solamente para grabar Y no tener que estar Descargando gigas y demás En fin No me lío más Como os digo Vamos a dejarlo por aquí Un vídeo yo creo que cortito De mucha explicación Pues para que sepáis De qué va todo Y creo que puede estar Muy entretenido Evidentemente Nuestra base Principal va a ser La maldita nave Porque ¿Qué hacemos? No tenemos nada No podemos Refinar No podemos Entonces no sé chicos Darme ideas Todas son muy buenas Todos sois muy bienvenidos Ya sabéis que hay un límite De 10 jugadores Si uno entra Un día y otro Entra otro Pues qué le vamos a hacer Son 10 el máximo Estar avispados Cuando me veis Entra Space Engineers Pues ya sabéis Que podéis entrar Y si se puede Y podéis quedar Vosotros en la partida Pues podréis ir jugando Aunque yo creo que no Porque no es un servidor Es una partida privada De todas formas También me estoy planteando El hacer un servidor El problema es que Yo un servidor Lo puedo crear Pero no lo puedo tener 24 horas activo Si lo puedo tener Muchas horas activo Pero 24 horas activas No El problema de esto Es que cuando Para nosotros es de día Para otros Va a ser de noche Y viceversa Entonces es un poco Problemático En definitiva chicos Dadle un buen like Si os gustan Los nuevos acontecimientos A mi si me gustan Porque además Voy a salir un poquito No creo que mucho Porque en breve Nos pondremos a construir Otra vez Pero por lo menos Salimos un poquito De la monotonía De la maldita nave De los bugs Bueno de los bugs No se si voy a salir Porque esto es increíble Pero bueno Ya me entendéis Un poco de No se Que me de algo de virilla Así que nada chicos Dadle un buen like Por cierto Por cierto En la descripción Os dejaré Un enlace directo A mi discord Por si queréis hacer clic Queréis juntaros Ahí para hablar Yo entraré De vez en cuando Estoy más bien poco Os voy a ser sinceros Yo entro más bien poco Porque a mi para grabar El discord me molesta Hace ruidos Y a veces ni siquiera Me deja las grabaciones En la carpeta Que debería Así que Yo os dejo La posibilidad De que podáis uniros Entre vosotros Yo estaré de vez en cuando Por allí Pero más poco que mucho Y solamente tenéis Que darle clic Al enlace Que os dejo Abajo del discord Para uniros Directamente al canal Y nada más chicos Lo dicho Dadle un buen like Si os parece buena idea Lo que quiero hacer O proponer hacer Y ya sabéis Que para mi Esto es un placer ¿Qué voy a contaros? Pues que Space Engineers No se va a acabar Por lo menos En algunos capítulos No se va a acabar todavía Porque quiero explotar Este juego Y que Esto es un placer Venga chicos Nos vemos